El Congreso Internacional Ciencia, Tecnología e Innovación inició en la capital guatemalteca con el auspicio de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. En el evento habrá conferencias abiertas, paneles foros, videoconferencias y talleres relacionados con la ciencia y la tecnología. Además, contará con la participación de 28 expositores nacionales y extranjeros. Asimismo, se exhibirán 14 inventos hechos con manos guatemaltecas. María Patricia Rubio, de la Secretaría, comentó sobre la participación de entidades académicas, empresas privadas e instituciones del Estado. Van a encontrar temas referentes a gobierno electrónico, a salud, a educación, en la parte de educación superior, acreditaciones de carrera, todas las instituciones públicas y privadas que tienen que ver con lo que es ciencia, tecnología e innovación en Guatemala. Alrededor de 28 expositores, entre expositores nacionales e internacionales, aparte de representantes de organizaciones a nivel mundial que nos están acompañando. Fue una actividad que sirviera a todo el público que asistiera a poder entender y conocer lo que en Guatemala se hace en ciencia, tecnología e innovación, que no es solo de investigar en un laboratorio, sino que es la aplicabilidad que todas estas investigaciones tienen en el desarrollo económico-social del país. En el Congreso, que termina el jueves 26, participan delegaciones de Taiwán, Inglaterra, México, España y naciones centroamericanas. En el Congreso, que termina el jueves 26,